La acción El Vocalista fue ovacionada en internet. Belinda se presentó en Xalapa, Veracruz, y corrió a una fan que se aburrió con el show. Pero a diferencia del desplante de la cantante, el grupo Genitalica demostró los que un artista es capaz de hacer por sus admiradores, pues salvó a una chica en aprietos. Belinda los corre y critica, pero Benó, El Vocalista de Genitalica, detuvo su concierto para auxiliar a una de sus fans que se desmayó en pleno show, lo más sorprendente que lo hizo con sus propias manos, pues cargó a la chica para llevarla a los servicios de emergencia. La acción del rockero fue ovacionada en las redes sociales y las comparaciones con Belinda no se hicieron esperar. Si hubiese estado ahí, yo también me hubiera desmayado de la emoción, mientras Belinda Poblos corre Benogenitalica los salva, no soy fan del grupo, pero admiro el acto del vocalista, es lo que todos debemos hacer. La genitalia es amor, etc. Gracias por ver mis vídeos, no olvides suscribirte a mi canal, que tengas un buen día, y que Dios te bendiga, te quiere Rainy, Aguilés.